Y yo, Pepe, tío, estoy todo quemado, veo con la vida, ¿me? ¿Sí o qué? Cuando aprieta, aprieta de verdad, ¿verdad? Ya, a ver. Pero nada, ¿seguís pa'lante? ¿No, qué, niño? Es lo que toca, tenemos que mirar pa'lante y por nosotros. Ya, a ver. Así que hoy vamos a dar una buena huerga tú y yo. ¿Con lo que pega? Llámalos compadre que nos vamos, niño. ¡Pues vamos! Hoy hace más que a lo que julio, tirando con mi nena pa'l estudio, soltando un huevo de polen, vuela alto el vagabundo. El mundo se rompe, pero hoy quiero con tu mío, mi copa y ya la hago la trompa. Entra de la marmota, olvida los problemas y mira al mar desde la roca. Aparta toda la mierda y solo piensa en tu pelota. En todo lo por tu huevo, disfruta esta vida loca, esta vida loca. Ya sabes lo que toca, canillo, este día mío, río cerrón. Si va a diez, huruja y por tu camino esquívalo. Los asesinos del alcohol se los cargan de dos en dos. Hoy hay reunión de corazón y vía libre pa'l descontrol. ¡Urfaya! Bajo el soto entra como el agua, con toda la que está cayendo. Sienta bien un día de farra, vaciando jarras de hidromiel, sonrisas y placer. Huele a verano en la M, su perfume de mujer. Embriaga, Málaga, Costa y Gania, música por todo lo alto y naufraga. ¡Naufraga! De España al espacio, de su a tu casa. La vida son momentos, homie, rompe tu lanza. Pasa lo malo y calienta el sol. Un día perfecto pa' juntarnos, top al descontrol. Hace calor. Un día perfecto pa' fumarnos los dos. Pasa lo malo y calienta el sol. Un día perfecto pa' juntarnos, top al descontrol. Hace calor. Un día perfecto pa' fumarnos los dos. Gordo, ¿cómo sigue la cosa, yo? No, no, vea que me voy ya, primo. Está mejor ya, ¿no? No, nada. Yo también. A gustito convierte. Tú un fiestón, primo. Eso es lo que pegaba yo. ¡Vamos! Déjalo a los males, hoy toca pared. Llámalo, compadre, que no falte nadie, no. Desde la costa del sol, brindando con amor. No queremos penas, sumate al vacilón. Déjalo a los males, hoy toca pared. Llámalo, compadre, que no falte nadie, no. Desde la costa del sol, brindando con amor. No queremos penas, sumate al vacilón. Con mi gente, digan presente, sos pegando fuerte y aromar es que en que nos vamos de fiesta. Con la mente puesta, en disfruta el día y que no pare la huelga. Despea la cabeza, coge una cerveza, rúlate esa ganja y dame que me la prenda. El tanto lo ofrenda, ya perdió la cuenta. Venían como ochenta pa' reventar la tienda. Ay, rey, frente al mar estamos ok. Pírenle más música al DJ, que esto no se acabe, que el ritmo no pare, que estamos de fiesta. Venían que ya lo saben. Pásalo malo y calienta el sol. Un día perfecto pa' juntarnos, top al descontrol. Hace calor, un día perfecto pa' fumarnos los dos. Pásalo malo y calienta el sol. Un día perfecto pa' juntarnos, top al descontrol. Hace calor, un día perfecto pa' fumarnos los dos. ¡S off! Estoy muy bien. Cada vez que pasas a mi lado, sin mirar, puedo oler. Tu calor y tu amor resudado, ¿sabe a qué? Yo no sé Cómo pretende que me salga de la hoguera, no se da cuenta que siempre estoy en la luna Cuando me llama con su boca me subleva, cuando se marcha veo su culo y me tortura Y estoy así de bien Cada vez que pasas a mi lado sin mirar, puedo hacerme crecer y por arriba y por abajo Cuéntame, yo no sé Cómo pretende que me salga de la hoguera, no se da cuenta que siempre estoy en la luna Cuando me llama con su boca me subleva, cuando se marcha veo su culo y me tortura Y estoy así de bien Me gustaría mucho más Que te lavaras la cara, solo las mañanas que te diera la gana Me gustaría mucho más Que te lavaras la cara, solo las mañanas que te diera la gana Cada vez que te levantas de la cama y vas a trabajar Me quedo tan solito que no sé dónde me voy a agarrar Cada vez que te levantas de la cama y no sé dónde vas Me quedo tan solito que ahora sé dónde me voy a agarrar Me gustaría mucho más Que te lavaras la cara, solo las mañanas que te diera la gana Me gustaría mucho más Que te lavaras la cara, solo las mañanas que te diera la gana Estoy muy bien Estoy aquí muy bien Estoy así de bien Estoy aquí muy bien Estoy aquí Estoy 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 muy bien Ya está Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video